Bueno, aquí estoy nuevamente, retomamos las clases. El otro día habíamos repasado un montón de cositas importantes, básicas, la salida habíamos aprendido, la baldocha, equilibrio, cambio de peso, todo lo que ya sabemos, los que no sabemos, si no, los que no, los van aprendiendo. Vamos a continuar con cambio de peso, equilibrio, con apertura, con salida, paralela se llama esto, apertura, cambio de peso, lo tenía en la izquierda, lo pongo a la derecha y salgo con la misma. Es decir, para hacerlo bien práctico y didáctico, el que abre, el que abre, en este caso mi derecha, va a volver a salir. Para que eso suceda, tengo que poner el peso en la izquierda. Y ahora, viceversa, izquierda, derecha, sale izquierda. Me doy vuelta, porque así aprovecho el poco espacio que tengo. Derecha, cambio izquierda, salgo con derecha. Izquierda, cambio, y salgo con izquierda. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Para hacerlo un poco al ritmo, o mejor dicho, más al ritmo con esa música que nos está sonando, sería Un, pam, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un. ¿Sí? Entonces, para la chica sería, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, parón, o conductor. Conducido. ¿Sí? Y agregamos, cambio de peso, con equilibrio, y acompasado. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Por hoy, hasta aquí. Les mando un beso, nos vemos en la próxima. ¡Chau! Un, dos, tres.